¡Hola ratoncillos! Bienvenidos un día más al canal, yo soy Ana y si has llegado a este vídeo por casualidad pues te invito a que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos por aquí abajo también te dejo mis redes sociales donde más estoy, es en Instagram casi siempre y en TikTok también, así que bueno, os dejo esas redes sociales y unas cuantas más pues para que os metáis donde más os interese bueno, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que tenía pensado hacer como desde hace muchísimo tiempo pero bueno, pues ahora os lo hago porque Papá Noel pues me ha traído una paleta más para la colección así que bueno, he decidido hacer el vídeo, la verdad que tengo muchísimas paletas de sombras sé que no las voy a gastar nunca en la vida pero para mí comprar paletas de sombras es que me encanta porque no sé, es como que en los ojos me gusta hacerme virguerías ya sé que este maquillaje no pega mucho con esto pero es que llevaba como otra ropa y me he tenido que cambiar en el último momento pero bueno, pero es que pues no me daba tiempo a cambiarme la sombra de ojos y como me ha quedado tan chula pues no sé si lo veis bien pero es con tonos naranjas y lilas así como con purpurina también no sé, me encanta así que bueno, si queréis ver toda la colección de sombras, bueno de paletas de sombras que tengo pues quedaos a verlo bueno, voy a empezar creo que por las más más antiguas hasta las más más nuevas y os comento un poco tema pigmentación, precio, etc. os voy a enseñar estas de aquí que son de las más más baratas y luego aparte de que son más más baratas las cogía, que ya no sé si solo hace Carrefour o qué pero bueno, antes, que es que creo que desde hace unos años no lo he visto o llega tarde o no sé el día 28, 29 de diciembre ponían todo el tema de maquillaje al 50% y entonces por eso tengo tantas así porque me compraba un montón de la marca Freedom, que no sé si es de la marca Carrefour o qué, de maquillaje tengo varias paletas tengo esta de aquí que esta es de coloretes como veis y de pues así bronceadores y un iluminador muy muy chiquitito ay que se me ha acabado la batería bueno, os voy a enseñar paletas desde los 20 años más o menos que ahora tengo 27 porque antes tenía también paletas pero eran como más de niña y tal luego tengo otra de Sephora también muy chula pero bueno, os voy a enseñar desde los 20 para acá porque antes pues eso, tenía como unas cuantas esta como veis pues está usada a ver si lo podéis ver bien con el descuento yo creo que se me quedaba en 3, 4 o 5 euros con mucho pero llevo bastante tiempo que no la uso así que en estas de Freedom que tengo un montón voy a ir bastante rápido porque hace mil que no las uso y entonces es porque ahora tengo otras mejores de colorete de hecho creo que uso una del Primark pero como está ahí súper destrozada pues tampoco la enseño pero vamos que es súper básica y ya está vale, ahora os voy a enseñar otra de Freedom que es esta de aquí que tiene 20 tonos de sombra estas sombras como veis son de colores así un poco más neón ahí, un poco más neón y esta paleta lo único que me gusta es por el color negro porque realmente hay colores que no los he usado jamás no las he usado jamás más que nada por el tema de los colores porque como veis son colores como muy estridentes entonces a ver por ejemplo voy a usar esta de aquí que es una rosa para que veáis la pigmentación la pigmentación en estas es bastante buena pero no he tenido ocasión de poder probarme estos colores entonces no sé deciros si se trabaja bien con las brochas si no pero bueno ya el pincelito que lleva que es este de aquí la verdad que no me gusta mucho a ver por ejemplo el amarillo intuyo bueno parecen bastante polvorientas el amarillo pues es que este amarillo a no ser que tengas una prebase muy muy buena yo creo que no se va a quedar pero de ninguna paleta pero bueno a ver la plateada la buena la plateada sí que está bastante chula pigmenta bastante así que bueno si queréis una paleta así de colores como decirlo llamativos pero que sea barata pues estas de Freedom están bastante bien luego de Freedom tengo otras que como son todas negras estas son de 32 colores y esta me la compré básicamente porque tiene unos tonos marrones pues muy bonitos son tonos básicos y la pigmentación pues es igual yo pues los que más usaba eran los tonos marroncitos y la verdad que bueno de pigmentación está bastante bien no os voy a decir que está mal porque está bastante bien mirad la pigmentación es bastante buena voy a coger una que tenga como brillito mirad por ejemplo la dorada la dorada esta también me la ponía bastante también como super pigmentada no sé si lo veréis bien así que esa también muy muy chula y ya la última que os voy a enseñar de Freedom esta me la he llevado muchísimo a muchísimos sitios porque es de la colección Yoles and Richies creo que os la he enseñado alguna vez y me gusta porque tiene unos colores como bastante neutros así marrones y tal que a mí me gustan mucho está bastante usada pero también tiene como algún color malva rosita también azul no sé también con brillitos y la pigmentación como os he dicho bastante bastante bien como veis cubre bastante y muy bien y ya os digo que ahora si lo puedo buscar os diré el precio pero creo recordar que eran como super baratas y como yo encima me cogía con el día ese del 50% pues estaban bastante bien y si queréis así paletas baratas y tal estas estaban muy muy guays y ahora os voy a enseñar otras que también las tengo desde hace mucho pero os voy a enseñar tengo esta de aquí que es de Makeup Revolution también yo es que me gustan mucho los tonos marrones la verdad entonces tengo esta de aquí de Makeup Revolution de tonos marrones que se llama Redemption Palette Iconic 3 y bueno aquí tenemos todos los colores este la verdad que está bastante también bastante usado me gustan mucho estos tipos de colores a ver si os puedo enseñar un marroncito también los mate como que los veo que pigmentan menos no sé por qué pero los de así pigmentan muchísimo la verdad que estas paletas son super baratas estas a ver si sigue existiendo y os digo el precio porque al ser de Makeup Revolution yo creo que muy cara no tiene que ser o sea a lo mejor rondará los 10 euros o así y viene con esta brochita de aquí en esponjita que la verdad yo antes las usaba porque era como yo ahora lo que utilizo son brochas de verdad por así decirlo mantas de brochas que me compro y que son muy buenas así que bueno se trabajan mejor tienen más para difuminar y todo eso así que bueno pero que viene con eso para sacarte del apuro sí vale luego les voy a enseñar esta de Essence de aquí no sé cuánto tiempo la tengo hará unos 4 o 5 años más o menos y es de Jasmine pero tenéis un montón yo creo que de diferentes y me cogí la de Jasmine básicamente porque tiene tonos lilas que me encantan tonos malva violeta me gusta mucho también tiene algún dorado y algún marrón que yo suelo usarlos mucho y a mí me gustan los colores violetas y todo eso porque me resalta muchísimo el color verdoso de los ojos y bueno os voy a enseñar un poco a ver las mate bueno la mate también pigmenta bastante mirad la mate como pigmenta pigmenta súper bien luego esta de aquí malva así color violeta no sé están bastante bien de pigmentación como veis muy bonitas madre mía estoy llenando todo esto que como manche algo y nada esta creo recordar que costaba como 12 euros o algo así y la verdad que es bastante bonita los colores son muy bonitos así estilo jasmine cada una de las princesas pues tenía unos colores en función de su vestido y todo eso así que bueno yo me cogí esta porque me gustó mucho por el dibujo básicamente y los colores también me parecen como muy guays ahora os voy a enseñar como dos paletas dos paletas que tengo desde hace muchísimo tiempo y la verdad que ahora no las uso prácticamente en nada son las de bueno esta es de la Naked 2 de Urban Decay que bueno sabéis que Urban Decay sacó como muchísimas después de la Naked 2 pero bueno yo la tengo pues no sé a lo mejor esta la tengo antes que las de jasmine seguramente bueno aquí la brochita que me venía como era tan buena pues la he usado para otro tipo de paletas y tal así que la saqué de aquí pero bueno básicamente como veis son colores muy ponibles del día a día para hacer algún ahumado por la noche también pero son marrones que a mí básicamente es lo que me gustan la pigmentación está muy bien porque sabéis que esta paleta pues es bastante cara pero bueno me encanta de cuando vamos cuando yo la usaba era una de mis paletas favoritas aunque la de Chocolate Bar también me gustaba muchísimo nada yo ahora mismo obviamente esta paleta no me la compraría por el precio y porque podemos encontrar estos colores en paletas mucho más baratas y que para mi gusto pigmentan más y están muy bien pero bueno esta la tengo desde hace muchísimo tiempo y pues también os la quería enseñar vale ahora vamos con esta esta también me la he llevado a muchísimos sitios es la de Chocolate Bar y bueno Chocolate Bar no sé cómo lo diréis de Too Faced me gusta muchísimo me gustó un montón en su día porque vamos la usaba muchísimo y bueno estos son los colores los colores de aquí pues eso como veis son paletas con tonos muy marrones yo antes usaba muchísimo marrón ahora también pero era como lo que más me gusta bueno es que pigmentan que da gusto o sea es una locura esta paleta me encanta a ver si os puedo ir bueno es que mirad es que esta paleta es de tonos marrones o sea me parece como una de las mejores que he probado porque a ver si enfoca mirad es que no sé es que me parece lo más no sé si lo estaréis viendo bien pero muchos de los colores que tiene son así con base como de glitter y tal aunque un glitter como súper sutil me encanta y bueno yo para el día a día no me maquillo pero cuando salgo por ahí sí que me maquillo muchísimo bueno a la vista está entonces pues ahora mismo es una paleta que yo usaría para el día a día no es una paleta que yo usaría para salir por ahí porque ahora pues uso como más glitter más purpurina me encanta pero durante mucho tiempo ha sido una de mis paletas favoritas por los colores tan ponibles y tan guays y tan marrones que es lo que yo buscaba en esa época vale ahora os voy a enseñar ya paletas que he ido comprando y ya no sé el orden pero os voy a ir enseñando esta es de Huda Beauty es Desert Jacks Palette es esta de aquí vale esta en concreto me la cogí por Aliexpress así que no es la original pero bueno me la cogí para probar un poco a ver los colores y tal porque normalmente los colores son como muy similares a los originales y bueno es una paleta así en tonos marrones pero amarronados anaranjados con algún subtono así también lila violeta bastante bonitos los colores o sea los nombres de los colores me encantan por ejemplo el de Nefertiri que es el el de color así dorado me gusta muchísimo el Twilight este por ejemplo os voy a enseñar diferentes unos que son como un poco de base en glitter y luego otros estos son en base glitter y este es en base normal vale son así estos colores también me parece como una paleta como muy guay obviamente a mi me costó como súper barata creo recordar que 8 9 euros obviamente no es la original la original sé que es mucho más cara pero me encanta por ejemplo este color naranja me gusta muchísimo este rojizo también no sé las va a ser en glitter también me gusta mucho y me parece como bastante ponible también para el día a día porque tiene colores como muy claritos y guay así para combinar con marrones y luego tienes también un poco de combinación con lilas que a mí para mis ojos sabéis que me gustan mucho entonces pues también os la recomiendo en ese sentido por eso y muy bonita pero ya os digo que no es la original intuyo que la original será muchísimo mejor de calidad esta es otra paleta que os la voy a enseñar súper rápido porque me la cogí por aliexpress y bueno la verdad que los colores me gustan muchísimo pero está bastante rota no sé si lo podéis ver bien os haré un zoom me gusta muchísimo la tengo como con muchísimo cuidado porque los colores me parecen lo más pero ya os digo que está uy madre mía es que voy a sacar que no sé si será imitación de alguna o qué porque me la cogí por aliexpress básicamente porque vi que los colores estaban muy guays pero es que la tengo toda rota o sea no tengo ninguna ninguna paleta que tenga todo roto salvo esta así que no sé no la recomiendo porque me ha venido rota y bueno son colores muy chulos muy de glitter pero que después os voy a enseñar otras paletas y vais a fliparlo mucho bueno esta de Thursday de Jeffree Star Cosmetics bueno básicamente la tengo por tener alguna de Jeffree Star bueno Jeffree Star pues tiene unos colores muy top o sea son colores como muy escandalosos por así decirlo me gusta muchísimo porque tiene toda la parte de en medio de sombras con glitter y luego otras también lisas en color mate tenemos en color en color mate como os he dicho me gusta bastante el rojo la pigmentación como veis es una pasada y luego pues tenemos otras es que a mí las doradas me encantan bueno y la pigmentación súper bien son colores ya os digo muy guays a ver me he dejado alguna bueno os enseña así como un poco diferentes muy bien pero también es una paleta muy cara y pues son colores como muy carnavalescos muy de fiesta y que claro realmente si sois más neutrales podéis aprovechar seis colores y la otra mitad es que son muy cantosos entonces bueno si tenéis ansia de tener una paleta de Jeffree Star pues bien pero os recomiendo otras que son mucho mejor y tienen un montón de versatilidad de colores mejores que esta vale ahora tengo varias de un cave un cave o un cave no sé cómo se dice la marca tengo también de rude que son mis favoritas y luego también tengo otra de beauty glazed que pues os la voy a enseñar ya bueno esta me la cogí por aliexpress el once del once no hace mucho es muy bonita es esta de aquí que se llama color board de beauty glazed y bueno esta pues tiene colores así verdosos luego tiene tonos como más marrones y anaranjados azules también es que es una pasada y lilas la verdad que es muy guay porque tiene tanto glitter glitter como tal sombra glitter y luego también tiene otras así como un subtono así un poquito de brillito y luego tiene las mate o sea realmente es una paleta que pigmenta muchísimo y no era nada cara o sea podéis ver lo que pigmenta es una pasada voy a coger una de glitter por ejemplo verde para que veáis o sea es una pasada lo que pigmenta esta paleta a mí me gusta ponerme este glitter así como en toquecitos como el que llevo por ahí no sé si lo veis en toquecitos pero bueno es que bueno voy a coger la azul un azul así para que veáis pigmentan muchísimo o sea muchísimo y esta paleta me ha costado ¿cuánto me ha costado? la purpurina cuesta un poco más de sacar me ha costado 16 euros o algo así es que realmente si os compráis esta paleta no tenéis que compraros ninguna más o sea para mi gusto sí que falta algún tono de marrón más porque son como más anaranjados pero es que tenéis todos los subtonos de verde azul o sea es que tenéis de todo los lilas bueno este lila de aquí chulísimo me encanta este de aquí este morado es que todos o sea es que todos pigmentan un montón son una pasada así que haceros con alguna de estas que os voy a enseñar a continuación porque estas son las que realmente para mi gusto merecen la pena y que ahora o sea es que solo pienso en comprarme paletas de este estilo mirad es que es una locura ahora os voy a enseñar otra de Uncave que es la de Choco Fusion esta de aquí si antes la de Chocolate Bar era la leche ¿vale? esta es muy guay porque obviamente no vas a gastar nunca estos colores y son unos colores todos color chocolate color marrón moca café es que son colores muy guays para el día a día y para la noche si los combinas muy bien y si os gustan los colores marrones obviamente os voy a hacer un swatch de como de como pigmentan os voy a enseñar así como un poco de todo ¿vale? mira tengo un marrón tengo un dorado y tengo un rojizo esta marca la verdad que es súper barata a ver no es barata en plan 3 euros no pero sus 10 y algo así y ya veis que vienen un montón de sombras están geniales que no sé cuántas vendrán un, dos, tres 40 sombras o sea 40 sombras y mira y bueno aquí tiene un verdecito también no sé muy guay os la recomiendo un montón vale a ver madre mía tengo un lío aquí de paletas es que no os podéis imaginar todo esto de verdad a ver voy a las de un cave bueno esta que también es de la misma marca es back to school esta paleta la he usado muchísimo o sea muchísimo muchísimo porque es pequeña la puedes llevar a un montón de sitios tiene 16 colores y es que son unos colores maravillosos o sea este me encanta y lo que más me gusta de esta paleta es que las sombras tienen nombres de asignaturas o sea me encanta más chino inglés música historia geografía física de todo de todo tenemos aquí esta sombra de aquí hace unos destellos súper bonitos pero súper bonitos no os podéis imaginar lo bonita que es hace unos destellos geniales luego la lila me encanta luego luego tenemos otra otra de aquí que es que aquí fue donde me empecé yo a obsesionar con este tipo de sombra porque como veis son de estas que tienen como purpurinas ay 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 que no que se me ha olvidado traeros otra que me encanta bueno espera bueno esta es la de los corazoncitos y tal que queda como así o sea me encanta y es como súper diferente luego la lila o sea puedo morir y esta es la que os digo que tiene unos destellos como súper bonitos es que por un lado parece como plateada luego por otro naranja luego por otro lila no sé de verdad tiene unos destellos muy bonitos y bueno esta paleta pues es un poco atrevida ya no es esto cuesta muchísimo de quitar o sea las cositas estas chiquititas me cuesta la vida porque ahora os voy a enseñar otra paleta y me cuesta un montón siempre se me cae por el suelo ay esto es un desastre pero en los ojos de verdad os digo que queda súper bonito si queréis algún vídeo de yo maquillándome con todas estas cosas o estas paletas o esta en concreto o tal un get ready with me decírmelo porque me encantan he usado mucho esta paleta pero es como súper atrevida bueno ahora os voy a enseñar esta que ha sido como me ha dado el boom de hacer el vídeo por esta paleta en concreto o sea es muy guay es de un cape también no sé si lo digo bien pero bueno corregidme si lo sabéis de se llama exotic flavors o sea el packaging no me puede gustar más es preciosa y con esta me he hecho las sombras que llevo hoy en los ojos bueno es esta de aquí o sea vais a alucinar vale vais a alucinar o sea o sea esta es maravillosa lo de un cape lo podéis encontrar en su página principal o también lo podéis encontrar en amazon en amazon tenéis un montón de paletas de un cape y bueno los colores que hoy he cogido para hacerme las sombras son este naranjita de aquí y luego me he mezclado con este un poco para el brillito de por aquí este lila clarito más para el lagrimal este un poco en la cuenca y luego también me he puesto este de aquí en el lagrimal también vale vamos por partes vale bueno esto lo uso yo para el tema de los brillitos y tal o sea la pigmentación es brutal y la paleta ronda los 18 euros o algo así no es muy cara es la leche es la leche pero son colores muy atrevidos es como wow esta paleta estoy súper enamorada no sé si deciros que es mi favorita porque tengo otra como súper favorita del mundo mundial que es la del unicornio bueno pues eso que es una paleta que me encanta algunos colores sí que son un poco ponibles o sea estos de aquí yo diría bueno quitando a lo mejor los naranjas y bueno los lilas también es que tiene como de todo tiene marrones tiene naranjas rosas de todo y luego tiene esta fila de aquí que son como colores neón no sé luego también tiene algunas shimmer muy clarito luego tiene la purpurina tal cual o sea me encantan y de verdad que os la recomiendo un montón y de precio está súper bien 18 eurazos para todos los colores que tiene que son muchísimos está súper bien y ahora os voy a enseñar las últimas que me quedan que son de mi marca favorita que es de Rude pero ya os digo que esa paleta que os he enseñado ahora de un cape está en mi top número 1 así que a ver si encuentro más de esta marca así porque me encantan sé que no voy a gastar todas en toda mi vida pero es que yo abrir esto y mirarlas o sea para mí es lo más bueno os voy a enseñar diferentes paletas ahora voy a enseñaros de la marca de Rude que es esta en cuestión tiene 30 sombras Cest Fantastic es una paleta como bastante versátil ahora os la enseño a ver tiene un poco de todo vale tiene colores marrones a la fila de arriba salvo estos dos me parece súper guay porque son colores marrones bastante ponibles luego por aquí abajo tiene también como unos cuantos colores también amarronados tienes lilas y rosas tienes también un naranjita verdes a estos de aquí que me recuerdan mucho a Yasmín no sé tiene colores como bastante bien muy chulos os voy a enseñar tanto a ver el marrón por ejemplo los marrones los uso muchísimo pigmentan muchísimo o sea la marca Rude en cuanto a pigmentación me recuerda mucho a esta paleta de Exotic Flavors o sea pigmenta muchísimo y bueno tiene colores así de brillitos shimmer que no son muchísimo shimmer como otros pero bueno muy guays pues mira os voy a enseñar por ejemplo estos tres en tono así como marrón anaranjado un lila con shimmer y luego otro que es mate vale estos dos tienen shimmer vale como veis pigmentan bastante bastante bien y luego aquí en el dedo es que se queda muchísimo muchísima sombra a ver la marca Rude no es cara pero tampoco es barata esta paleta de aquí creo que me costó en torno a 25 26 euros más o menos van por ahí los tiros vale otras que os enseñaré rondan los 30 y algo o 39,90 no sé exactamente cuál pero os diré pero bueno esta paleta también es una buena inversión porque pigmenta muchísimo esta marca en sí o sea cualquiera de las paletas que compréis de esta marca pigmentan muchísimo y en esta en cuestión pues los colores son muy chulos así que os la recomiendo porque tiene como un poco de todo esta sirve tanto para el día a día como para la noche y colores guays lo único que veo que le falla es que no tiene color negro ahora os voy a enseñar esta de aquí que es más chiquitita es más versátil así que la puedes llevar a muchos sitios y es de Roaring Twenties Reckless es de Rude también como os he dicho son todas me encanta el packaging de Rude porque es como súper extraño la verdad no sé me encanta y bueno esta me recuerda muchísimo a la paleta que os he enseñado de Back to School los colores me encantan o sea tiene colores de todo estas paletas me flipan tampoco tiene negro pero bueno no podemos ahí pedir demasiado esta creo que ronda los 18 euros o así para que lo tengáis en cuenta pero es una maravilla también o sea mirad este el Bass o sea es chulísimo luego pues os voy a enseñar otras que son como bueno es que os estoy enseñando todo tono marrones y tal pero bueno para que veáis también tiene bueno la pigmentación es muy guay tiene tonos verdes bueno es que mirad la pigmentación es una pasada o sea es que es una pasada es que es tocarlas y es una locura bueno esta es la mate y estas son así con con shimmer con brillitos una pasada los colores me encantan y pues también son colores muy yo muy de pues eso darle caña ahí a los ojos bueno madre mía como tengo ya la toallita a ver esto os lo recomiendo si queréis invertir en una paleta de colores como muy versátiles me gusta mucho porque tiene lilas y verdes que son los que a mí más me gustan y más me resaltan me falta que no tiene marrones que yo también le doy mucho uso a los marrones pero bueno tiene como un poco un color de todos y está bastante bien tampoco tiene amarillo pero bueno a lo mejor con estos colores marroncitos de aquí y con este y el clarito vamos a hacer así un maquillaje marrón pero me falta como algún marrón un poco más clarito porque como pigmenta tantísimo estos colores quedan como muy muy fuertes en los ojos hay que difuminarlos como mucho 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 para que se queden más claritos pero me encanta o sea que también os la recomiendo porque es que es preciosa o sea estos colores son una pasada pigmentan muchísimo o sea todas las de Rude pigmentan una barbaridad y es que son una locura de bonitas así que bueno ya de Rude solo me quedan estas dos para mí son las mejores no como paletas en sí para maquillarte los ojos sino para darle detalles o sea detalles a los ojos sí esta yo creo que hasta ahora es mi favorita o sea hoy me he maquillado y he flipado con los colores la verdad y luego estas dos son como mis favoritas para dar como ese toque diferente de purpurina de glitter y os las voy a enseñar esta es United Shades of Glitter es así muy chula es todo purpurina o sea es todo glitter puro 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 y duro es todo glitter vale pero es que esto para hago un toquecito por aquí en el lagrimal a mí me gusta ponerle toquecitos como diferentes a las sombras y quedan muy chulos este color que es así como champán o sea este me encanta ponérselo a todo bueno tiene colores maravillosos rositas con destellos diferentes bueno este de aquí que es el que os digo tono champán o sea me flipa a ver si lo veis ahí bueno es una pasada de bonito es que luego tenemos como diferentes este de aquí también súper bonito mirad el destello como cambia uy aquí que he cogido otro pues mira os enseño uno verde ya que estoy este verde de aquí o sea es lo más lo único que os digo que esto como es purpurina como tal cuesta muchísimo de trabajarla y bueno yo la pongo tal que así a toquecitos porque con una bueno esta es la que mejor se trabaja la del champán que me encanta bueno esa es la del champán verde esa que os he enseñado mirad mirad que destello como cambia y bueno es que se quedan aquí o sea se quedan pegadas o sea tú te lo pones en los ojos y se queda pegado no se mueve no se cae es una maravilla de verdad o sea estoy encantada no sé si es esta paleta la que cuesta casi 40 euros no lo sé no sé si es esta o la de unicornio porque me las compré a la vez y me gasté como 70 euros me dolió muchísimo pero de verdad que es una inversión porque las uso siempre o sea las uso siempre que me maquillo esta es como que independientemente de la paleta de sombras que me lleve esta me la tengo que echar también porque sé que en el lagrimal o por aquí me cae algo de purpurina así que os la recomiendo son unos colores preciosos y me encanta y ahora os voy a enseñar la de unicornio que también la tengo como en mi top es esta de aquí todas vienen así como con su cajita me gusta muchísimo rude es que me encanta y bueno es un librito ahí como súper guay cuidadito porque lleva esto y no quiero que se ensucie en nada pero bueno esta es con lunitas corazones algunas son como con glitter como la que os he enseñado pero otras no sé si lo veis pero tienen como lunas corazones estrellas bueno es lo más es como que le pones dibujitos a los ojos y me encanta me gusta muchísimo esta de estrellas rojas no sé si lo veis pero es chulísima estrellas cuando ya tengo el maquillaje pues me pongo como las estrellitas por aquí me las voy colocando donde más me gustan y la verdad que queda genial luego tengo también corazones rositas que están chulísimos pero es que es eso lo tenéis que pegar como con cuidado algunas se caen a lo largo de la noche pero otras aguantan como súper bien o sea no es que te lo pongas y se cae todo el maquillaje no pero pues hay que tener un poquito de cuidado sobre todo a la hora de ponerlas que veas que se quedan como bien fijas porque realmente se quedan fijas pero bueno normal que al parpadear y tal o el roce con el pelo pues se vayan como despegando pero no se caen y pues eso me encantan o sea no puedo decir otra cosa no puedo deciros cosas malas porque me encantan pero bueno para que veáis un poco todo vale desde mis inicios de las cosas que yo me compraba hasta ahora ahora soy mucho más atrevida a la hora de maquillarme antes iba a lo básico tonos marrones y ahora voy pues a la purpurina al glitter y a colores muy muy exóticos como dice la paleta así que bueno si consigo o me compro más paletas o lo que sea pues haré como el vídeo de segunda parte o no sé pero creo que dentro de varios años porque aquí tengo mucha tela ya así que bueno si os ha gustado el vídeo manita arriba compartid el vídeo con toda la gente que queráis nada dejadme abajo en comentarios todo todo lo que queráis espero que os haya gustado el vídeo porque me ha costado como un montón y nada que os mando millones de besitos y nos vemos en el próximo vídeo adiós y